Amanece la ruta Estamos en camino a Concepción del Uruguay A pescar dorados Con Chiche Fly Inconveniente de tránsito en la salida de pesca No era lo que esperábamos Pero bueno ¿Qué pasa Chiche? Y acá estamos Y bueno, la raza fuerte a veces tiene su debilidad Esto escuchame lo que te digo Esto empezó como el orto porque termina bárbaro Termina bárbaro Bueno Juliáncito Marchesi Arrancamos un día accidentado Nos quedamos con un problema mecánico Pero ahí el guía es guía a todo terreno Nos dijo esta grúa, este mecánico Ya tenemos el tema resuelto Estamos en tu lancha Nos queda el día por delante ¿Qué perspectiva tenemos en este principio de primavera Para lo que es Concepción del Uruguay? Bueno, ante todo muy buen día La verdad que el gusto es mío también Nuevamente estar de visita por acá Tuvieron unos inconvenientes Pero bueno Es parte del folclore de la pez Parte del folclore Ya estamos acá Estamos en el agua Donde nos gusta Y bueno Hoy vamos a tratar de tentar Te pregunto porque estamos en una condición de río atípico Todo muy bajo Como estamos viviendo en todo el litoral Y bueno ¿Cómo se comportan las especies con este contexto? Y así efectivamente como vos lo decís Estamos con registro de bajantes históricos Ya va a ser casi aproximadamente dos años Como pasa en todos lados Casi todos los vecinos del país No recibimos agua de la cuenca Este río es un río que nace en Brasil En el estado del río Grande del Sur En la confluencia del río Canoa y Pelota Y bueno, no recibimos agua de la cuenca Está muy seco allá Y bueno, estamos en esta condición de bajante Que hace que la pesca haya que buscar situaciones diferentes Buscar profundidad, a donde hay, superficie No pescamos en aguas aceleradas, aguas con caudal Como estamos acostumbrados en estas modalidades Tanto el buy como el fly que desarrollamos Que uno va pescando al palo, a la rama, a la barranca Todo eso está fuera del agua Eso es el oficio del guía Cuando están las buenas condiciones Están las barranquitas con agua Pescamos con las bolitas, haciendo fly Con los frutos blandos Hoy por ahí no se puede Nos adaptamos a lo que el río nos quiera proponer Y vamos a... Con una misión Hoy hay que hacer andar unos señuelos Que se las traen De un nuevo diseño La verdad que es un nuevo prototipo Que se ha desarrollado La marca de Hugo Toscano Mi amigo Personal Una persona con mucha experiencia En esta actividad De años Y bueno Yo bajo estas condiciones Consideré Que había que tener un señuelo Que profundice más Para los lugares de profundidad Porque el pez se retira De lo que nombrábamos hoy Las estructuras típicas De palo seco Barranca Enramada Y se va al berilo Donde hay agua Entonces Tenemos que profundizar Y tratar de tentar En esa situación De pez Tiene que caer Y cavar rápido Entonces Hugo Con su equipo Ha desarrollado Este señuelo Que ya lo hemos Testeado Y anda Anda a la perfección Bien Y es un señuelo Que no solamente va Creería yo Va a servir acá Sino que va a servir Como En el Alto Paraná Por ejemplo Es un destino de agua clara Con mucha profundidad En destino de profundidad Que el agua No esté tan acelerada Nos va a permitir Desarrollar una buena pesca Aparte Este tipo de señuelo Con esta paleta No ejerce tampoco Tanta resistencia Al recoger Y la yapa Que vamos a tener Es que al propio Hugo Toscano Le vamos a poder decir In your face Tu señuelo anda Así que Juguito Vamos a verte Vamos a verte Y vamos a ver Tus señuelos en el agua Este es el único paro en Sudamérica Acá O en Sudamérica Creo que es Que tiene una El faro Tiene una imagen De un santo ¿Quién es la que vamos a ver ahora? Es la Virgencita Estela Mari Sí La Virgencita de los navegantes Y los pescadores Que nos protege Ah mirá En cada jornada Bien ahí Así que vos la ves todos los días Yo la veo todos los días De ida y de vuelta Me encanta saludar Te vas a hacer bendecir ese señuelo Sí Te lo vamos a hacer Mirá que color Diverso que tenés ahí Bueno Hay que adaptarse a todo Muy bien Ahí La verdad que son nuevos colores Los Toscano Lunes Sí Y aquí Estrella invitada Hugo Toscano Escuchame Tengo un problema en la cámara O se ve negro Escuchá No, no, no Es así La cámara anda perfecta La Virgen la Estela Mari Nos salva a nosotros De él Que nos lleve este tipo Así que Vos encomendate a Estela Mari Mirá Hoy me encomendé A Julián Marchesi Porque tuvimos el quilombo de la ruta Y no me salvó Estela Mari Me salvó el guía de pesca No, en eso anda bien No sé si en la lancha Pero afuera anda bien Tengo otra arma secreta hoy Hasta ahora viene de incógnito Ahí abajo de todo eso No hay ningún terrorista afgano Se llama Chiche Fly Acá estamos ¿Cómo anda amigo? Mirá de Chiche No, estabas mejor con la gorra Ahí está Ahí está Bien amigo Bueno Inconvenientes ocurren siempre En las pescas Los fierros son fierros Y se arreglan Y se arreglan Pero ahora compensamos Mirá que equipo Tenés No, terrible Viste que lancha fea Toda sucia No tiene nada No tiene motor eléctrico No tiene nada Qué mal nos atienden En Concepción No, impresionante Eso es la primera sorpresa linda Que uno se lleva Al venir a pescar Es ver que el guía Nada Tiene todo dispuesto Mirá que plataforma de casteo Vos que vas a hacer mosca hoy Mirá que plataforma de casteo Mirá esto Esto no lo vi nunca Tachito de residuos ¿Entendés? Tachito de residuos Mirá Vamos a cuidar ¿Sabés una cosa? Este es el tacho de residuos No es este Ese no Muy bien Este es el tacho de residuos A ver si se entiende Los lugares de pesca Los dejamos mejor Que como los encontramos Basta de tirar al agua El agua no es tacho ¿Eh? Entendamos Cuidemos un poquito la naturaleza Mejor relación Señor Te iba justo a agregar El tema de los cigarrillos Los pescadores Un cigarrillo Cuenta lista de agua Contraquiel Si te apaga Te chiste de basura Es algo que yo hago mucho Incapié en eso No voy a tirar agua bendita No voy a tirar agua bendita Agua bendita Agua bendita No, no, no puede ir mal No, no, volada Mirá lo que es el prototipo Del dos carros nubes No sé si anda, eh Es el comienzo de todo Mirá que viruela Mirá como está Bueno Tonto para elegir Como este Vamos a trabajar Con señuelos El slider En este banquito hermoso Está muy claro el agua Y como no tenemos color Vamos a apacar un poquito Pero está nuevito Es el señuelo Lo vas a pintar Bien Ahí está El que sabe sabe Mirá A ver Un toque para matarle un poco El brillo nada más Ya está A ver como quedó Mostrame un poquito Ahí está Y los dedos Ahora los limpiamos El tipo Sabe Ahora vemos Lindo pescado Che Con qué lo levantaste ¿Tenés de boga o qué? No con la mano Vamos Vito Debutó Mi viejo Bien Parado Estoy tirando ahí Que puedo ver otro Yo le voy a tirar Hugo de gusto Para alargarte Y luego Hermoso Che Pescadito lindo Lo dejo de llamador Lo dejo de llamador Más que por ahí viene Está calcó A ver Hugo Vamos arriba Bueno Bueno Permíteme Qué transparente Que hermosa la verdad Vamos Vamos Con ese toque Tejando atrás Y sale el largo Que belleza Che Bien Bien Sin boagrip Sin lastimar Sin nada Excelente A ver amiguito Che Nos fue todo Vamos Che Venimos conmigo Señorito toscano La nueva paleta Que estamos probando Se ve perfecto Ahí está Esos amigos Bien ahí Hermoso pescadito Arrancamos la mañana Bien Ya nos olvidamos De Nos olvidamos Del problema mecánico Ahora Como Los banquitos no estaban Pero acá los palos Si eh Tuvimos dos Tres ataques Y ahí Con que tal Ponemelo de costadito Si un toque Así lo vemos En su extensión Al amigo Qué lindo dorado Qué lindo dorado Excelente Cuatro metros Vamos a traer Que supongo Y si Vamos a pasar A ir por ahí Con el video En el arco Porque hay que Así abierta Mirá que es esta locura Mirá lo que es Concepción Case triplete Mirá Yo me pongo Ahí Dale Will Andá para La boca Mira me la gusta Pará pará Me sacaste a mí Ahí está Doblete de doradito Mirá Bien querido Vamos Will Otro doblete más acá Vamos a hacer Para que este muchacho De otro tipo Mirá Mirá Belleza Los chiquilines Ahí está sacando Mi amigo Prototipo nuevo Toscano Simple Pues ahí Querés hablar un poco Vamos a volver Una locura Agarramos La pasadita La pasadita Will Mirá lindo Que lindo Divertirse Dobletito Con el arco Hermoso Arrancó para el otro lado Pero bueno No es un actor Es un dorado Está re malo Verá que la banana Es grande En un momento Tenía una pinza Vaya a saber Dónde mierda Acá está la pinza La tiró Está ahí abajo Está ahí abajo Pero está la mía También Muy para arriba Lo que pasa Que yo sabía Que iba ahí Y no podíamos Estar Y como que íbamos A pasar Este chiquitín Vamos al agua De Toscano Recién No importa No importa Pero no le enganchaste El cozo Que no pasó La traba A ver Chácalo dale Mirá que me descompongo Yo Te digo Que me baja La presión Estoy muy cagón Las dos o tres veces Que vi un anzuelo clavó Me desmayé Y vos Agarralo así Te puede poner el anzuelo Abo Te acordás otra vez cuando Si ahí vamos Listo Listo ¿Cómo se fue? ¿Fue? 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 Otro más Acá con los amigos Como laburan las estructuras El amigo Hugo Eso Más linda está la de aquel palo Juli Mirá El palo mojado atrás ¿Cómo está ahí? A ver A ver A ver Hace un cast Dale Vaya Dale Dale Buena A ver si le saca en vivo A los chips Uno Déjame ver Lo que hizo Hice ¿Por qué cae? Ya Tíralo Acá vamos a meter un pecaíto En el sacrificio con Will A ver Eso Atento Dale De vuelta Ahí está Uy Estaba acá Estaba acá Uy Chiche Lo agarró muy atrás Dale Will El otro me hizo lo bien Moveno 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 Chiquillo Dale 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 La corredera No Moveno Moveno Fácil Dale Dale Hugo Ahí está Hugo Se acabó ¿Eh? ¿Te pico bien? Lindo ¿Sigo? Sí Bien Lindo ¿Sigo? Sí Casi pique en vive Casi pique en vivo Dale Salió Chiquero Anda ahí que está oscuro de todo Sí Vos tocás la pantalla Traigo Bueno Aparece Y va Ok Vuelo Si da para que salí para afuera Eso Will Más al palco Bueno Ahí estamos con Hugo Toscano Que está intratable hoy Muy bien Qué clarita que está el agua Qué bien Bueno Sacalo que está medio raro ese pescadito Es más desenganchalo ahí nomás No vamos a desenganchar acá uno Sí Para no No estresarlo ni nada Ante todo Eso Gracias Tornatura Huguito A ver ese señuelo Como ah Toscano Lubres Este es el nuevo que yo te decía con la pala 2 Estamos probando prototipos ¿no? Muchos de estos no están en la venta todavía Salen ahora Bien Pero la verdad que bien Pezcamos bien Modelo 2021 Sí la verdad que han probado su eficacia Mirá En un día difícil tuviste la mayoría de los piques Así que con eso está todo dicho Todo con pala 2 Y eso bueno Eso porque justo está tomando abajo Ahí está Bien Hay que buscarlo Para mí igual la mayoría de los piques los tuve yo Qué lugar eh Bueno Ahí se me pone celoso Otro más Eh Will Es un fenómeno Hugo Un fenómeno ¿Cómo estás viejito? Qué bárbaro Impresionante El tipo está aquí ni sé Escuchamos una cosa Le pedí el celueno Le dio el cero 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 Impresionante la cantidad de piques que estamos teniendo En todos lados donde paramos Que hay una estructura En todos lados En todos los palitos hay En todos los palitos hay un pescadito ¿Vos están las fotos de ahí Chiche? Con el revoleo este Con el celular Con el celular Con el celular Este muchachito Mirá Qué bárbaro Impresionante Lo que estamos Mira Ese Mirá El doblete Uno Acá tenemos otro Movela lento Bien Eso Acá tenemos uno Acá tenemos otro Hermoso pescado dale, dale el triplete mira que buen pescado dos doblete yo te dije que íbamos a tener acá un par de piques te dije? no, 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 si no, boludo, se fue no, 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 tranquilo vamos a ver si sacamos otro está bien que clava correme la cabla ahí voy en directo ahí vos estabas en ese palo de mierda el palito ese solo tirale pero ya lo saque acá afuera vale chiche, tirale ahí pero acá me picó a 5 o 6 metros lo saque de allá bueno ahí voy estoy firmando el tuyo locura hiciste foto de pescado luchano, no? si, perfecto que lindo aparecieron eh bien Huguito dale nomás si, si foto conmigo si, foto con el guía, vamos tenés boga? nunca lo asabalo la verdad que saco uno dijo el guía mirá la estructura de rama que estás elaborando ahhh que belleza que belleza aguantámonos un solo tiro tirale chiche tirale chiche ahí en el hueco ese barrelo todo adelante y atrás así y después tirale ese tronco mirá allá chiche dale porque esto queda muy como la tortura viste mirá 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 mira bueno por lo simple no lastimados lucrímelo un momento lucímelo y ahora hacemos fotos que lingotito hermoso mi amigo éstos son los dorados de Concepción del Uruguay y éste es el guia ee es el grande Will bueno ¡Bueno! ¡Bueno, Will! Otro más. ¡Qué lindo, eh! ¡Bien, Will! ¡Bien, Will! La última hora es la hora mágica, eh. No por nada decimos siempre la hora mágica. ¡Qué manera de pescar! Vamos a sacar este pescadito, mirá. ¡Una belleza! 1 2 2 2 2 3 2 3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video